Un, dos, un, dos, tres, va Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida Canto sin voz y se quedo dormida El viejo eco de los golpes, los golpes que te demolieron De aquellas piernas largas hasta el cielo Y la tristeza te buscaba Tocó tres veces y se fue No tuvo tiempo de quedarse a ver tu cara Y se marchó al otro lado del dolor Las trece últimas palabras Las que te hieren como balas A veces pueden ser como las armas Y la tristeza te buscaba Tocó tres veces y se fue No tuvo tiempo de quedarse a ver tu cara Y se marchó al otro lado del dolor Hoy vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Canto sin voz y se quedo dormida Las trece últimas palabras Las que te hieren como balas A veces pueden ser como las armas Maravilloso De arriba un rayo Unite a la revolución